El puente es lo que quedó del viejo mundo. También es la única entrada a la capital. ¿Por qué no nadan sobre los muros? La seguridad es impenetrable. Aunque lograran burlar a los guardias, jamás pasarían los hidrocañones. ¿Intentan infiltrarse todo el tiempo? Sí, claro. ¿Qué es esto? Aduanas y control fronterizo. Tranquilo. Tengo pase diplomático. ¿Qué es esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.